La carranga no es solo ruana y sombrero y alpargates, la carranga es mucho más, para muchos es una forma de vida. La carranga, la música carranguera expresa un sentir del campo, de una cotidianidad, la comida tiene que ver, las relaciones entre las personas, el respeto sobre todo, el respeto al medio ambiente, eso es muy importante dentro de la carranga. Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Convite, este programa que hacemos desde el Festival Convite Cuna Carranguera para conversar con exponentes, músicos, conocedores y cultores de las músicas campesinas de Colombia. Hoy estamos en zona rural de Tinjacá, Boyacá, en la vereda Santa Bárbara, en la casa de Eduardo Villarreal, quien es el director y alma de este festival Convite Cuna Carranguera y parte de nuestro equipo de organización. Eduardo, bienvenido a Voces del Convite, su casa, para nosotros es un gusto conversar con alguien tan cercano. Gracias Marco, pues me complace mucho poder conversar con usted. Gracias Eduardo, cuéntenos un poquito sobre usted, sobre su historia personal, cómo terminó en esta región y cómo a partir de su vida llegó a la carranga y cómo esa llegada a la carranga a la larga derivó en la organización, en la idea de armar un festival como lo es el Convite Cuna Carranguera. Bueno, yo me siento carranguero en la música y en la vida cotidiana, porque la carranga es una forma de vivir. Me contagié de la carranga hace 40 años, cuando me establecí por acá y comencé a zurrunguearla y a vivirla. Hace como 25 años pude conformar un grupo campo sonoro, con el que llegué a componer unas cancioncitas y después grabar un disco. Más adelante me entró el afán por buscar cómo mantener esa música y fue cuando se me ocurrió crear el Convite Cuna Carranguera. Y casi al tiempo fundé una escuelita rural de música campesina. Rural porque los niños y jóvenes del campo no tienen acceso a las escuelas urbanas por la distancia y por los horarios con que funcionan. Y actualmente mi relación con la carranga se da principalmente a través de la organización del festival, como un evento que, a mi modo de ver, dignifica y resignifica a la cultura campesina de parte de Colombia. Yo estudié en Bogotá, me crié allá, estuve viviendo hasta los 20 y pico años, pero tal vez por los recuerdos que tenía de niño, de mis vivencias en la finca del abuelo en Santander. Me entró mucho gusto por el campo. Entonces decidí buscar un sitio en el campo y buscando, buscando, encontré este lugar en Boyacá, donde aprendí a trabajar la tierra, aprendí a trabajar la madera y comencé a buscar músicos. Yo venía con el rock en la cabeza, con la música latinoamericana, pero pues encontré mis paisanos carangueros y empezamos a hacer musiquita. Eduardo, y cuando usted llega aquí a esta zona, ¿qué encuentra con la carranga? Con lo que hoy en día es un género, pero que en ese momento de pronto estaba floreciendo hasta ahora, pero que a la vez ya existía la música campesina y claramente era parte de la vida y la cotidianidad de la gente. Sí, cuando yo llegué, la música carranguera estaba comenzando. Aquí conocían mucho a Jorge Velosa. Aquí todo el mundo se conoce. Entonces sabían perfectamente quién era Jorge Velosa. Lo admiraban porque ya era un personaje. Aquí todo el mundo escuchaba Radio Puratena y fue el programa donde los carrangueros de Ráquira se lanzaron. Pero curiosamente me llamó la atención desde el comienzo que los músicos no querían hacer música carranguera. Ellos seguían haciendo sus merengues campesinos, que era la música de aquí de siempre. Yo sentí que tal vez la música carranguera los confrontaba, los ponía como en un espejo porque el merengue y la música mexicana que se escuchaba era la del machote, la del que no se doblega ante nada. Y de pronto llegaban canciones como diciendo bailamos señorita, como que soy visco. Bueno, pues diciendo la verdad un poco respecto a la triste vida del campesino abandonado y eso tal vez no lo querían aceptar o por lo menos cantar, lo cual en la carranga se canta. Pero poco a poco pues pudimos ir cuadrando con mis compañeros y logramos conformar el grupito. De pronto esa resistencia o como usted lo llama tiene que ver mucho con el término carranga, ¿no? También puede ser, también puede ser porque es que carranga, aquí el carranguero tradicional son la gente de la vereda de Saza que queda entre Tinjaca y Chiquinquirá. Los carrangueros son unos personajes que se dedican a comprar ganado viejo, moribundo ya en sus últimas fases se lo llevan para la vereda allá lo matan si no se ha muerto por el camino y arreglan esa carne y la dejan bonita y la venden clandestinamente. Entonces ese oficio, pues, ese nombre para un artista, pues, choca, ¿no? Las chinas se me acercan para pedirme nalguito y yo meto la mano y les doy su maicito. Bueno, todo esto que hemos hablado en estos últimos minutos hacen parte de lo que es la cuna carranguera a la larga, ¿no? Es el territorio y las costumbres musicales y culturales. ¿Hay algo más que se pueda decir de la definición de la cuna carranguera? Bueno, al festival lo nombramos cuna carranguera en parte para darle como un toque de identidad de la región. Desde que comencé con la idea del festival yo quise que el mismo nombre lo distinguiera de otros festivales y de otros eventos que había no solo aquí, sino en toda la región. Entonces dije, no, pues, cuna carranguera. ¿Y por qué cuna? Pues, Velosa y los carrangueros de Ráquira. Ráquira es nuestro municipio vecino. Por la historia que conocemos de la formación de ese grupo ellos viajaban mucho entre Ráquira, Tinjaca, Chiquinquira. Chiquinquira es nuestro otro municipio vecino. San Miguel de Sema es otro vecino municipio de donde salieron canciones como La Julia, Rosita, La de las Cartas. Creo que ellas son personas o eran del municipio de San Miguel. Entonces, todo eso son cosas que pues que lo hacen pensar a uno que esta es la cuna de la carranguera. Bueno, ¿y por qué con Vite? Bueno, eso tiene su historia. Cuando me entró el afán de rescatar esta música porque es que cuando yo llegué había un grupo por vereda, más o menos, un grupo de cuerdas como llamaban acá. Tinjaca tiene once veredas, o sea, había once conjuntos que con la llegada de la energía eléctrica eso fue un golpe porque el músico en vivo era indispensable para las fiestas, para cualquier reunión familiar, social. Se necesitaban los músicos. Llegó la luz, entonces aparecieron lo que llamaban los negros del ritmo, que eran los discos, los longplay negros, la grabadora. Entonces, un par de pilas. No, ya con luz eléctrica no eran decían ni de pilas, era ponerle la grabadora a sonar y listo. A los músicos en vivo les daban comida, bebida, los atendían como a reyes y eso tiene su costo. Entonces, pues, se acabó, empezaron a acabarse los grupos. Llegó un momento en que el único grupo que había entrado acá era el mío, Campo Sonoro, y me entró el afán. Dije, bueno, esto, ¿cómo así? No puede ser. Yo a la vez oía por radio que el festival de música carranguera en tal pueblo, que el concurso de música carranguera en tal otro, la música carranguera estaba floreciendo en los noventas, noventa y pico, y aquí se estaba muriendo la práctica de la música de cuerda. Entonces, yo dije, no, pues, vamos a hacer un concurso que mueve la gente. Y hablé con amigos, pues, a intercambiar ideas, sobre el festival, y después me lo dijo veloza cuando hablé con él, que no, que no era conveniente o que no les parecía hacer un concurso, porque en un concurso ganan unos poquitos y pierden muchos, pierden el viaje, pierden la plata, el tiempo, incluso su autoestima. Entonces, la idea fue hacer un encuentro. Pero como yo insistía en que la misma palabra, el mismo título debería ser algo original, Veloz mismo me dijo, pues, póngale convite. Y, pues, nos cayó como anillo al dedo porque los convites tradicionalmente son son unas actividades en que la gente trabaja no por la plata, sino por el amor, por la ayuda, por construir algo en común, aportando lo mejor de sí. Y así ha sido el convite. Los grupos, los músicos, los artistas que nos acompañan, más que por la plata, que por la paga, vienen es por aportarle a este proceso. Bueno, el Festival Cuna Carranguera lleva, con este, 15 años realizándose sin parar. Cuéntenos un poquito sobre la evolución del festival, lo que ha pasado, lo que ha traído la presencia de este evento en la región, en el género. Usted como director, en primera mano, seguramente ha visto cosas muy interesantes. Bueno, uno de los retos que asumí cuando comencé con esto del festival fue lograr que nuevas generaciones, que los niños se encarretaran con esta música y aprendieran a practicarla y la ejecutaran. Al tiempo, más o menos, no, como a los dos años, para el tercer festival fundamos una escuelita de música. Ya habíamos hecho varios intentos con mis compañeros del grupo y los niños no les encarretaba la idea. Para ellos la música carranguera era una cuestión de viejos, pero con el convite, como trajimos grupos infantiles, vieron niños en la tarima, artistas ganando aplausos y eso motivó a los pelados de la región. Entonces, para mí es importante ver cómo a partir del convite se activó o se reactivó la práctica de la música campesina acá. empezaron a salir grupos de niños, de jóvenes y eso sigue y ha aumentado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, dado el éxito que ha tenido el festival, en gran parte dado por por la compañía y la presentación del maestro Velosa en todas sus primeras nueve o diez versiones, daba ese éxito y en la región los alcaldes y la administración empezaron a valorar la música campesina. Bueno, ¿qué nos puede decir del festival? ¿Cómo se vive el festival? ¿Qué ocurre en el festival? ¿Quién llega al festival? Eso es interesante porque pues acá en esta zona confluyen muchas culturas, ¿no? Está la cultura campesina pero también hay una cantidad de gente que ha venido de Bogotá a vivir acá como usted que digamos en los últimos años han entre comillas colonizado la zona, gente que tiene su finca y bueno, pues estamos muy cerca de Villa de Leyva que es un pues es un foco turístico nacional ¿qué ocurre en el festival al respecto? Bueno, es algo muy bonito porque se encuentran gente de todas las edades que les gusta la carranga y gente de todas las clases o niveles sociales, socioeconómicos y se encuentran realmente entonces es un encuentro muy bonito en que hay un calor humano grande se siente no sólo por el clima sabrosito que hay en Tijacá sino por la energía que se siente en la gente. Al margen de esto que nos cuenta pues está todo lo que hay detrás de la concepción de la logística y bueno lo que es la lucha por la cultura a la larga. Cuéntenos acerca de los retos que representa montar este festival. Bueno, el principal reto y dolor de cabeza permanente ha sido la consecución de los recursos económicos porque a pesar de ser un evento exitoso en el que muchos municipios quisieran tenerlo porque lo han expresado nos han buscado a pesar de eso dice que no hay plata para para esto entonces eso ha sido un reto trabajar con tan escasos recursos yo digo que es como hacer una casa en el aire es como quien empieza a construir sin plata pensando confiando en que en que la plata llegará y así ha sido y así nos ha tocado entonces ha sido un reto grande. Bueno y ya en términos personales ¿qué significa para usted el convite? Bueno el convite para mí se volvió casi que mi vida estoy 365 días al año pensando en el convite pensando en la convocatoria llenando formatos formularios conociendo grupos hablando con grupos entonces sí me copa pues todo el tiempo dentro de raticos libres por ahí entonces trabajo un rato a la carpintería un rato a la huerta pero pero el convite pues es una de las cosas más importantes en mi vida en este momento muchas gracias Eduardo como es costumbre en este espacio como queremos que sea costumbre de aquí en adelante y como es costumbre también lo hemos dicho en la carranga en y en la memoria cultural campesina sobre todo de la región del altiplano convivoyacense echése una coplita para para despedirse bueno una coplita que tiene mucho que ver con con lo que pienso de la realidad socioeconómica cultural política del campesino en la copla dice así esto dijo el armadillo cantándome una canción apoyando al campesino crecerá una gran nación eso sí de acuerdo mil gracias Eduardo por hacer parte de este espacio como parte del equipo que es como guía y bueno de esta manera concluimos este capítulo de Voces del Convite los y las invitamos a seguir pendientes de los próximos capítulos que iremos realizando amala ya estas historias de la música y la vida pues las Voces del Convite son la tierra compartida Voces del Convite es un podcast producido por el equipo del Festival Convite Cuna Carranguera producción narrativa y técnica Nicolás Sadovnik y Juan Esteban Ruiz yo soy Marco Villarreal hasta el próximo episodio de Voces del Convite